Hola, hola, hola. La parte literal que los términos tienen en común corresponde al producto A cuadrado B, que lo tenemos que multiplicar con la suma de los coeficientes que lo acompañan. Hacemos las operaciones y llegamos a que el resultado final es igual a menos tres octavos de A cuadrado B. ¡Chao, pescado! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y presionar en la campana para que sepas lo último del canal. ¡Gracias!